bueno estamos aquí en la edición 2021 de legends of automan las leyendas del automan y aquí bmw ha traído los modelos más recientes que ha añadido a su gama de modelos incluyendo los del modificador alpina este es el ex v7 acá tenemos el v8 que es el gran cupé y de este lado es el m5 si es que este es la versión modificada del m5 una edición limitada para mercados de alemania inglaterra rusia y eeuu solamente este auto puede ir en el famoso número ring establecer un récord de velocidad con cuatro pasajeros en los asientos deportivos que van no sólo en la parte delantera sino también aquí en la parte de los pasajeros tenemos acá también el m4 convertible y el m4 gt3 que va a debutar en las competencias alrededor del mundo el año próximo este es el m4 competición y un auto gts modificado para competir en carreras oficial bueno y en la nueva era de electrificación aquí está la nueva bmw hay ex este m3 sube de este lado el hay por estos dos modelos los vamos a manejar por primera vez muy pronto en alemania y hay un pequeño adelanto de lo que veremos allá No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡It's so flimsy! ¡Dude that is such a lame name! ¡It's helpful! ¡Sam! ¡Hey I'm starting in a row this guy! Oh, no, no. I'm a big fan of... Thank you, man. I appreciate it. I recognize your voice. I'm like, where did I know that? Thank you. Broncos or something? No, so, are you guys all for... Yeah, me and Jimbo. Oh, that's all for... I'm Joe. Thank you.